Jack es ágil J-A-C-K Jack, así me llamo Y soy ágil y muy rápido ¿Quieren ver lo que puedo hacer? Jack es ágil, Jack es veloz Él salta por encima de una vela Jack es ágil y es ligero Él salta por encima de una tarta Jack es ágil Jack, salta, ¡alto! Jack vuela por el cielo Mmm, tarta Mientras paseaba por ahí Por ahí, por ahí Con mi buen amigo me encontré ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! Cinco monitos Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó En la cama, nada de saltar Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó En la cama, nada de saltar Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó En la cama, nada de saltar En la cama, nada de saltar Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó En la cama, nada de saltar Un monito saltando en la cama Este se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó Devuelvas tus monitos a la cama Tren de carga Todos a bordo El tren de carga comienza su viaje Adiós ¿Nos ayudarías a adivinar quién viene por las vías? ¡Sí! ¡Genial! Sujéguense Tracatatrac, tracatatrac ¿Quién viene por esas vías? Un tren de carga Tren de carga a la vista Choco, choco, choco Tracatatrac, tracatatrac ¿Quién viene por esas vías? Motor de vapor Motor de vapor a la vista Choco, choco, choco Tracatatrac, tracatatrac ¿Quién viene por esas vías? Un gran vagón Gran vagón a la vista Choco, choco, choco Sube Sube Y baja Y viaja Por las vías Sube Y baja Y viaja Por las vías Tracatatrac, tracatatrac ¿Quién viene por esas vías? Una plataforma Plataforma a la vista Choco, choco, choco Choco, choco Tracatatrac, tracatatrac ¿Quién viene por esas vías? Un coche tanque Coche tanque a la vista Choco, choco, choco Tracatatrac, tracatatrac Tracatatrac, tracatatrac Tracatatrac ¿Quién viene por esas vías? El vagón de cola Vagón de cola A la vista Choco, choco, choco Sube 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 Y baja Y viaja Por las vías Sube Y baja Y viaja Por las vías Tracatatrac, tracatatrac ¿Quién viene por esas vías? Un tren de carga Tren de carga A la vista Choco, choco, choco Tren de carga A la vista Choco, choco, choco Tren de carga A la vista Choco, choco, choco Tren de carga A la vista Choco, choco, choco Tren de carga A la vista Choco, choco Choco, choco Tren de carga Choco, choco Choco, choco Choco, choco Choco, choco